Ante el Resolutivo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ-BCS-3867-19, en donde se estipula la suspensión de los derechos partidarios de la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, tras una queja por nepotismo presentada en julio de 2019, Ledil Cabeña, en un mensaje por sus redes sociales, manifestó. Vienen las denostaciones, las descalificaciones, pero a nosotros lo único que nos puede evaluar es el trabajo y el beneficio que hemos llevado a cada una de las familias de Los Cabos, y en esa tarea es que vamos a permanecer. Que sigan y que sigan diciendo, los ideales que nos llevaron a esta responsabilidad no han cambiado y no son distintos. El Movimiento de Regeneración Nacional, que represento en Los Cabos, es para mí la bandera del ideal de hacer posible un gobierno ciudadano, un gobierno en la colonia, un gobierno en la comunidad. A eso es a lo que nos dedicamos día con día, y es lo que llamamos construir juntos una nueva y mejor historia para Los Cabos. Finalmente, destacó que una cuarta transformación solo es posible si todos trabajan en la concordancia de llevar beneficios a los ciudadanos. Compromiso que ella hizo. Yo hice un compromiso, un compromiso que es trabajar y no cansarme. A la fecha les digo, palabra cumplida. Cabe mencionar que este fue un recurso de queja presentado por Pedro Jesús Magañón a la alcaldesa Cabeña, a Juan David Dimas Castro y Cecilia Soto Esquivel, derivado de la contratación del C. Juan David Dimas Castro, en el Organismo Operador Municipal de Servicios de Saneamiento y Alcantarillado Público de Los Cabos. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.